Muy buenas aquí gamers, a ver los mandos, a ver, a ver si estoy a los mandos, vale, vale Vale, pues vamos hacia la línea del bottom line Vale, vamos a tener una... son todo carries, vale, entonces vamos a tener una línea dura Dura, dura, pero bueno, si conseguimos ultfarmerlos y matarlos un par de veces Iremos bien, no os preocupéis chicos Entonces, casi que me voy a subir Lo que viene siendo la E para jarrasear Son todos rusitos, así que bueno Vamos a tener una línea dura en cuanto a comunicación Puta vida, tete Siempre te tocan putos rusos, tío Bueno, es mejor que te toquen portugueses, tío En el counter, y estoy hasta la polla de los portugueses en el counter Vale, pues efectivamente me voy a subir la E Para jarrasear Vale, pues nada, vamos a darle duro Vale, tenemos la legión jungla, así que iremos Silencer off Vale, bien ¡Ey! ¡Que se me escapa! ¡La liebre! Bueno, vamos a empezar aquí No, lo pierdo Lo he perdido Lo bueno es que Soy... Soy un... Soy un desto a distancia Y ella es... Soy irreparable para dejar a jarrasearla bien Si seguimos, así Vamos a cargarnos todo el maná En muy poquito, así que Vamos a intentar aminorar un poco el... Te mereces uno de estos Vale, lo bueno es que no está farmeando nada Y si se acerca Pues pow, pow, pow No, lo pierdo, lo pierdo Lo perdí No, no le des una first blood, hombre ¿Atrás? Vaya por Dios Lo fallé A comprarme... A comerme un tanquito A ver, tío, no estoy dando una, tío Venga, no estoy dando una Pero eso te la llevas puesta Vale Bueno, pues Voy a echarme una partida de maná Para tener maná Buenísima Dos de... Dos de inteligencia Esto nos va a permitir Ese... Ese spam de maná Y con Crystal Maiden encima Vamos a poder jarrasear bien X ¿Qué? No, se desconectó Vale, pues nada, la misión ahora mismo será coger el... Dejar primero las botas Y lo siento es coger el... Vale, si te la llevas, campeón Aquí va a sufrir mucho, tenemos mucho daño nacional Si quiere arrasarme algo, tendrá que acercarse por lo tanto... No, no, no Uff... No, no, no... Voy a maximizarme la W. Con cuidado que nos puede intentar dar la torre. No, 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 ese. Vale. Bueno, al menos esta paga no está farmeando absolutamente nada, eso está bien. Nuestra línea la estamos completamente dominando. Vale, aquí al lado. Vale, a la torre, tranquilamente. Vamos a ir dando la torre, vamos a pusear todo lo que podamos. Este de esto no se puede alargar demasiado tampoco. ¿Vale? 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 No, 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 no. Vale, pues, estamos carasando muy bien. Vamos a ir puseando. Vamos a ir puseando. ¿Vale? No, gracias por eso. Por eso, todavía no hay tu posibilidad de hacer. Por eso, todavía no se puede. No, pero, bueno. De acuerdo. Vale, bien. Tu cinta esta en atacada. Vale, sigue sin farmear nada Eso está bien Nosotros estamos farmeando aquí Estamos como free farm, ¿vale? Entonces pues Lo hemos matado encima Una vez Que se la ha llevado Crystal Maiden Bueno, a mí mismo está bien Yo he obtenido lo que quería de la kill Que ha sido esos dos de inteligencia Vale, es la original Estoy muerto No esperaba esto de esta gente Bueno, podría haber intentado matarla Pero me ha baiteado con las copias Y ha venido a Life Stealer A mi línea, así que bueno Tampoco es para tanto Bueno, hemos conseguido comprar antes de morir Por lo tanto, pues hemos dejado de perder Tanto oro al menos No hemos perdido tanto oro Como podríamos haber perdido Si no hubiéramos matado Si no hubiéramos muerto No hubiéramos más No, hubiéramos más No hubiéramos más ¿Ves? Tenés líquido No hubiéramos No hubiéramos más No hubiéramos más ¡Vamos, no hubiéramos más Claro que si es campeón ¿Quién te gusta? Yo solo me desecho y me desecho porque mi vida es en 2 y me desecho ¿No necesitas mi ultima? Yalet Se ha llevado el doble, ¿no? Se lleva una triple, chaval Este va a salir fuerte fuerte de aquí Este tío va a salir fuerte de aquí Mi misión ahora mismo es pushear Vaya por dios, he perdido los dos Bien, pues vamos a tirar esta torre nosotros Ya que nos lo permiten, pues así lo vamos a hacer ¿Cómo ha podido meter eso si está silenciado? Vámonos No entiendo qué ha pasado ahí Es decir, yo lo he silenciado Con la E y me ha metido la... Igualmente la... A ver, no sé Vamos a ir por la zona, tranquilamente Quien me puede matar es Life Stealer Es el único así que me puede llegar a hacer algo Los demás, ¿cómo se pueden acercar a mí? Espera, espera, voy a ir a por esto Esta pava no puede conmigo Porque se tiene que acercar para ello Y no la dejo castear nada Eso es lo bueno que tengo Si alguien viene Podemos hacer una kill Si alguien viene, podemos hacer una killa Si 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 Tengo un silencio Tengo un silencio Un silencio, un silencio Un silencio, un silencio Un silencio, un silencio Un silencio, un silencio Un silencio Ah vale, no lo tenía Vale, vale Lo que tenemos que hacer es ganar el juego ya Es decir Uy, esta torre está para denegarla Vale, vamos a presionar esto Un silencio, un silencio Silencio me gusta jugarlo muy agresivo ya que es un personaje que te zonea muy fuertemente Vale, vale Vamos a darle un poquitín a la torre Vamos hacia atrás Vamos a seguir puseando un poquito más Y bueno, en late game este tío se hace muy fuerte Por el robo de inteligencia más que nada Estoy muerto Estoy muerto Al menos silencio Al menos tiro la ulti Antes de morir siempre hay que tirar la ulti Es como Zeus Antes de morir si puedes tirar la ulti tírala Porque ahora son 120 segundos de cooldown Pero los 20 esos ya te los comes con la muerte No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Buenísima esa ulti de Crystal Maiden Lástima que no has puesto la... Lástima que no has tirado el duelo No hay que hacer el duelo Si justamente estarán subiendo Vale, está abajo PA Bueno, eso está bien A ver Vamos hacia abajo Lo que primero vamos a hacer es intentar ir con el equipo y pushear Vale, vamos a por la runa antes Vale, pero ahí ya parece que se ha retirado Si la stuneas, la matamos No tiene el stun, lol No tengo, no tengo No, yo no tengo ningún tipo de stun Yo lo que puedo hacer es silenciarla Y no he llegado ahí Vale, que necesito para hacer esto Vale, guay En breve tendremos ya el bastoncito Cuando tengamos el bastón ya seremos mucho más fuertes Más que nada por el simple hecho de que tendremos más rango Y podremos jarrasar desde más atrás Sin necesidad de exponernos tanto Vale, voy a destrozar la catapulta Y nos vamos a ir hacia atrás Que la catapulta sola ya puja Inteligente Vale, bueno Vamos hacia atrás Pues lo único que tenemos que evitar con silenciar Es que nos blinqueen en la cara Como por ejemplo podría hacer la PA Que nos lo ha hecho un par de veces Y las dos veces que nos lo ha hecho hemos muerto O life stealer que nos venga por detrás Nos meta el rage Y nos mate Lo bueno es que ni life stealer ni PA Tienen ningún tipo de stun El único que tiene stun Sería Nagasire Pero bueno, no cuenta como stun Creo Sinceramente creo Que puedo Que puedo escaparme con un TP Y el otro stun Que tendríamos Sería el de El de El único stun Que tienen verdaderamente Es el de Chaos Knight Por lo tanto Siempre haremos Para llevar un TP encima Y poder Poder irme de De ellos Vamos a ver esto Vale Vamos a autoactivar La W Vamos a aproposar Vamos a deprimar Vos Vamos a deprimar Vamos a disparar ¿Que modo? Debo que Vamos a des Vamos a deprimar Esto Mientras Ellas Fuixan No 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 Lo que Me Vamos a No Vamos, Vamos 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 ¿Qué Hay ¿Qué A la naga siren la hemos outfarmeado tanto en el early game Que a rage que le ha dado Vale, yo no me voy a meter ahí en la teamfight Porque a mi me borran del mapa Voy a ir para allá por si acaso Voy a ir para allá ¿Es invisible? Bien, y vamos a ir para allá Vale, dos inteligencia tenemos un elevado Y cuatro No, no, era una ilusión Una ilusión Oh, un buen fight De acuerdo, puse y desh Vale, bueno, Morflink ya puedo borrar a quien sea No sé No sé ¿Lo mata? No soy tanto Pero me podrías haber avisado, campeón Voy a ir para tu silencio Tío, la verdad es que no tengo maná Vamos a esperar un poquito para rellenarnos bien Vamos a esperar un poquito para rellenarnos bien Vamos a esperar un poquito para rellenarnos bien Bueno Tengo el ultimate en 17 Está bien, está bien, estamos jugando una buena partida con silencio No es malo El problema ahora es que me quedo sin maná Entonces tenemos que a partir de ahora Lo que vamos a hacer va a ser Acudir más con el equipo, así podemos Robar más inteligencia, ¿vale? No? ¿En serio? No 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 vale No vale ¿Por qué? Vale Guay Simple, estupendo Madre mía, inteligencia aquí For the win Karma Ahora ya tenemos el... ¿De dónde vas tú? Seguimos ¡Eix!? Ya me cuesta un poquito el... Y el hecho de que todavía pierdo un poquito de inteligencia a la hora de autoactivarme la W, de momento no puedo. En un futuro podré, pero de momento no. Estupendo. Uy, me están llamando. Dame un segundito. Dame un segundito. Dame un segundito. Dame un segundito. yes que es el tema de la vida de una mano la gente va a gustar la noche de que la luz el voto y 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 hay que tener siempre un equipo compensado por lo tanto pues siempre siempre es bueno coger algún tipo de support vale tenemos dos en este caso uno soy yo y el otro es Crystal Maiden así que estupendo ganar esto ya y ya está bueno han hecho Rage Kid la verdad es que les hemos uneado bastante y la torre nos han fortificado la torre vamos a y tío le daba va va uff 200 de hora por minuto no tiene no me mató hijo puta que le mao tiene lincoln se va a llevar la triple qué putada tío le 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 no me esperaba eso para nada tío pero si lo hemos silenciado lo hemos metido de todo no 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 pues parece que no está tan ganado eh la verdad no parece que no está tan ganado eh la verdad porque no 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 es que me mete me tengo unas buenas tortas eh esa phantom tampoco puedes hacer tpeado tío a tomar por culo tampoco es eso ¿sabes? que torta está vencida así de medio lado 200 de vida también hubiera sido útil pero 60 de oro van a ir muy bien si muerto como me pille va chaval me he liberado de una buena ha ha ya que voy a no me no me no tú no me que me 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 Sí, dos dupli gente más. Ya llegó. Bueno, ahí va el duelo Bien, bien Pues nada, vamos a presionar Una cosa que no hay que hacer Es cuando están todos muertos No hay que estarse en Haciendo Haciendo jungla, tío Tienes que estar presionando Pusheando líneas Vale, ya no pierdo casi nada Déjate eso Ahora, ahora están todos muertos Tío, pushea Que es lo que tienes que hacer Vale, vale Vamos a tirar la torre Vamos a ir pusheando Bien, 5 sale PA Así que tampoco vamos a ver Extender demasiado Vamos de aquí Vamos a coger la runa Vamos a hacer el rush Estupendo Ahora sí que ya vamos a ganar Tío No me jodas Buah, si le hubieras puesto ahora Para que afecte el Esto, coño No me sale el nombre Lateral Blade Se moría ahí Fanto, eh La mataba La mataba Crystal Joder, tío Estoy espeso, eh Con los nombres Me cago en todo Mardita sea Claro que esta mujer ya tiene radiance Presionar, presionar Murfling lo está haciendo bien Tío, presionar todos En una misma torre Tío, no vayas a por ese No vas a conseguir nada Yendo por ese Uy Vete, vete Vete para atrás ¿Por qué no me Ahora por qué no me selecciona El El personaje, tío? ¿Qué está pasando? Es decir, antes yo lo hacía así Me seleccionaba al personaje Pero tuviera el personaje seleccionado Que tuviera Ahora no Me lo centra Pero no me lo selecciona Qué raro Tres, dos, uno Se va Sí ¡Lol! No le he visto ni venir Giros, giros Madre mía Me han pegado una torta De medio lado Chaval Que no le he visto ni venir Que claro Phantom Se han desconectado De los compañeros Y le va a haber vendido Todos los objetos De los compañeros Y listo Pero bueno Bueno chicos Pues es que ya Ya está Más que nada Hemos acabado la partida ¿Vale? Entonces pues Nada, espero que os haya gustado La partida con silencio La hemos jugado bastante bien Alternativas a esta build ¿Qué hemos hecho? Pues podríamos habernos hecho A las patas antes Podríamos habernos hecho Un eul en lugar de una De una orchid Para tener más movilidad Para movernos más rápido Podríamos habernos hecho Una vara de atos Para tener algún tipo de stun Podríamos habernos hecho Alguna glimmerscape O algún tipo de invisibilidad Una Una de estos Lo que lleva la Una Una shadow blade Alguna cosa de esas Que nos diera Algo más de movilidad ¿Vale? Entonces pues Hola Aturdido Lol Vale Vamos a hacernos todo Desde la distancia Si podemos Vale Vale ¡Lol! Chaval, no me ha dado tiempo ni nada. ¡Push! Vamos a por ello. No creo que nada, Siren nos está haciendo de las suyas, tío. Pero bueno, si presionamos todos juntos. ¡Venga, todos! ¡Vamos, todos! ¡Oh, oh! ¡Oh, come on! ¡Claro que ha llevado a Lincolns, tío! ¡Es una putada! ¡Shh! ¡Ah, tío! ¡Esa es la de Neo! ¡Uy! ¡Me he equivocado! ¡Ay, bueno! ¡No pasa nada! Lo bueno es que nosotros podemos pushear con la Q bastante bien. Y la W también quita bastante a los creeps. Por lo tanto, eso está bien. ¡Oh, están visto! No me ha dado tiempo ni a comprar, tío. Me he quedado con todo. Dale, dale un golpe a la... A este. Y luego te haces invisible otra vez. Porque qué tardas en hacerte invisible. Te tardas muy poquito en hacerte invisible. Cuidado, ¿cuánto me está ahí? Y Naga también. LOL, se ha hecho una... Una maña de cuchillas, LEL. ¿Ves? Esto es lo que quería. No llegar al late game. Porque ahora vamos a perder. Dale a esto, va. Puchea. Campeón, estar aquí solo. Puchea. Dale a eso. Aunque le quites poquito, tío. Al menos es nada. No, 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 no. Vale Pues nos la pusimos aquí rápidamente Guay Pues al final no pueden ganar y todo, eh Vale Bien, ahí tenemos la primera parte del Del Blutron Vale, tenemos que acordarnos Que tienen la protección esta Corre, corre, corre Estoy muerto Bueno, chicos, pues ya habéis visto esto Es que ahora nos van a ganar por el tema De que no estamos pusheando Y tendríamos que haber pusheado cuando lo he dicho Pero bueno Es eso lo que quería hacer Enseñar la build Más que nada que usó para silencer A mí me gusta jugar Como he dicho antes Un silencer muy agresivo En early game no te permite hacer nada Es decir, que lo único que hace es Presionarte para que te vayas fuera Echarte de la línea Más flingas no puede hacer nada Gol, toda la vida que tiene este hombre Ultimate, ultimate Te muere No es esa, tío Ah, tío, qué mal Venga, pusheas la línea Nosotros pusheamos la del top Bueno, yo sigo para donde Voy a seguir pusheando No, tío Pero no dejáis que te maten, pavo Vale Como puede ir a tocar Ahora no tenemos bastón, eh Vale, ahora sí Primero ese Que es el que se regenera Vale, buena Curious Bien, estupendo Estupendo Vamos para allá Por este, por este, por este No, no, no Ojo de puta Cuidado Cuidado que te mata Buenísima Oh, lol He apretado la R sin querer Me cago en toda la puta Qué pario ¿Cómo puede tener Esa mujer Tantas vidas, tío Ha repagado ya hace poquito, ¿no? O me daba la sensación a mí ¿Puede con ella? Sí, con la Blade Mail Sí que puedes Vale No, 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 no Qué muerto Ah, tío Me cago en Dios Venga, vale Crips, dale a la torre ahí Fuertemente Ok, no Mejor darle a la Phantom Tiene de eso Tiene de todo, tío A mí es que me borra del mapa, tío No puedo con ella Por eso No me gustaba la idea De ir a la Blade Game Ok A ver, mi pregunta es ¿Qué está pasando? Y por qué no me centra al personaje Tenía puesto Que me centra al personaje Con esta tecla aquí Se reciente Cámara Claro, ahora lo de aquí Que estoy acostumbrado Y ahora no me lo hace, tío Desplazarse el poder de patrulla Cancelar acción Seccionar Sexta unidades Activar Glypho Activar Scan Objet de burla Esta es la M Objeto de acción Toggle auto-attack Adquirir Esta es la C C Coger a los objetos de láser Esta es la O Ahí va a decir ¿Otra vez hago y vaqueado? No puede ser Si se ha muerto hace nada ¿Ulti? ¿Ulti? Dale, dale fuerte a los barracones Vamos, vamos Que hacemos megas Y ya está Cuando hagamos megas Ya listo Vale, pues ya está Se ha desconectado nada Y PA no cargamos Vale, pues GG Ahora sí que hemos ganado Por fin Pues GG señores A ver, la verdad es que Podría haber ido más con el equipo Y haber robado más cargas Para tener más inteligencia Y tal Pero tampoco lo he hecho Porque no me veía con el equipo Es decir, prefería estar Pusheando y dar una mano en el equipo En el hecho de Que me viniera a mí Del plan 2 o 3 Y así pues poder Poder crear un poco de espacio Que es lo que ha permitido también Fedearse un poquito A ese Morphling 464 de oro Not bad Media Not bad Media Pues nada chicos Yo espero que os haya gustado La partidita La verdad es que Hemos jugado bastante bien Dentro de lo que cabe A ver, sí que es verdad Que nos ha matado muchísimo Pero Lo que nos ha matado Ha permitido crear espacio A nuestro equipo Que es lo que Ya veis Aquí se han desconectado Los compañeros Y han vendido los ítems Y mirad Mirad el oro Ha subido de 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 9000 A 13000 Coño, así claro Cualquiera se fedea Y Nosotros Nosotros estamos Mira Cuartos Quintos Cuartos Quintos Bueno Tampoco es que hayamos Hecho mucho por el equipo Hemos jugado como más de support De pollo Así que bueno Es lo que tenemos Así que nada chicos Yo espero que os haya gustado La partidita Si os ha gustado No olvidéis suscribiros Que ya estamos cerca De los 400 Si quiero llegar a los 400 Que tengo una sorpresa Para vosotros Y Nada chicos Eso Lo dicho Darle like si os ha gustado Y nos vemos En la próxima Adiós